En el exterior estaba lloviendo. De hecho, había tormenta. Los relámpagos lo iluminaban todo y podían escucharse los truenos. Daba miedo ver el mar en esa situación. Se escuchaba cómo hacía crujir las maderas. Y de pronto, mientras cruzábamos la pasarela... Era aquel hombre siniestro otra vez. Por fin logramos dar con él. Pero al vernos huyó. Teníamos que seguirlo. Delante nuestro había dos luces muy peligrosas para mi sombra. Tenía que ayudar a mi compañero. Estuve investigando la zona. También había una bola luminosa y una tabla. Si agarraba la tabla y me acercaba a la fuente de luz, podía hacer un pequeño escalón para mi compañero. Después salté a un bote que estaba del revés. Y desde ahí, a uno que estaba lleno de cajas. Quizá la esfera que encontré en él guardaba relación con alguien que estuviera en ese bote. El mástil del siguiente barco al que salté se había roto. Y en su extremo había otra esfera. Me daba mucho miedo. Pero estaba seguro de que eran importantes. Así que fui a por ella. El timón llamó mi atención. Nunca había tocado uno. Pero no era momento de jugar. Subí por una escalera. Al fin estaba en tierra firme. Aunque mi amigo tenía que continuar saltando por las sombras de los barcos. Entre dos mástiles, encontró otra esfera. Era peligroso porque podía caer al agua. Pero lo hizo muy bien. Continuamos nuestro camino. Yo subiendo. Y mi amigo saltando entre los barcos. El terreno era muy peligroso. Faltaban partes del camino. Aunque mi sombra no lo tenía más fácil. Los barcos se balanceaban mucho empujados por las olas del mar. Me daba miedo que mi sombra se alejase demasiado debido al movimiento de los barcos. De hecho, la unión que había entre nosotros llegó a tensarse mucho. Pero aguantó sin romperse. Quería salir de aquel lugar cuanto antes. Hacía frío, estaba mojado y casi me caigo en un mal salto. Mi compañero tuvo que saltar a una bandera que no paraba de moverse. Por favor, ten mucho cuidado, le grité. Encontré una esfera morada. Pero mi sombra no podía llegar hasta ella por mucho que saltara. Así que decidimos continuar. Por fin, mi compañero llegó a un barco cuya sombra ascendía hasta donde yo estaba. Así pudimos volver y juntar la esfera que habíamos dejado atrás. No queríamos olvidarnos de ninguna. Montamos en un ascensor y empezamos a subir. Al llegar al faro, escuchamos una melodía que nos resultaba muy familiar. ¿Qué haría el hombre siniestro esta vez? Le pedimos que no nos atacase. Pero... Hizo aparecer la sombra de un enorme cangrejo. Y después volvió a huir. Ya iríamos tras él. Lo primero era librarnos del cangrejo que nos perseguía. Usando una tabla, mi sombra pudo llegar a una plataforma. En esta había una palanca y una caja explosiva. Resultaba evidente lo que teníamos que hacer. El cangrejo no se daba por vencido. Intentaba cortar la unión que había entre nosotros con sus enormes pinzas. Si eso ocurría, ambos moriríamos. Logramos tirar otra caja explosiva y escapamos. Mi amigo consiguió subir rápidamente a otra plataforma. Entre los dos, atraímos al cangrejo al lugar exacto. Y mi sombra soltó otra caja explosiva. Así logramos escapar. ¡Gracias! Gracias por ver el video.